Seguimos con más noticias y atención porque los centros de atención universal del IES ahora cuentan con islas donde los afiliados, jubilados, usuarios en general, pueden pedir ayuda para realizar sus trámites. Un nuevo servicio está a disposición de todos los asegurados del IES para que puedan realizar sus trámites en línea. Se trata de una isla web o área virtual que cuenta con 15 computadoras y el apoyo de un técnico que brinda asesoramiento al usuario. Para que las personas que no manejan internet puedan hacer el servicio aquí. El mayor número de personas que utilizan este servicio tienen entre 41 y 50 años, seguido de los de 50 a 60. Nicanor, por ejemplo, acudió para realizar la acumulación de sus fondos de reserva, pero al llegar no recordaba su clave ni sabía utilizar el computador. Alguna vez aprendí un poquito, pero me he olvidado. No sé por dónde comenzar ahora. Pero de inmediato recibió asesoramiento. Nosotros tenemos que preguntarles cuál es su clave y en el momento que no tiene su clave, pues generarle una nueva clave y empezar desde cero. El mayor número de procesos que se realizan diariamente son generación de clave, registro de cuenta bancaria, avisos de entrada y salida, devolución de cesantía y devolución de fondos de reserva. Esto evita a los usuarios que tengan que pagar a tramitadores para que les ayuden con estos procesos. Me cobraron como seis veces ya tres dólares en cuenta afuera. Alrededor de 200 asegurados hacen uso de estas islas web a diario. Así que si usted también necesita realizar un trámite, puede acudir a los centros de atención universal ubicados en Tumbaco, Sangolquí, Edificios de Riesgos del Trabajo, Quicentro Sur, Plaza Santa María y Cayambe. El horario de atención es de 8 a 17 horas. El servicio está disponible a nivel nacional y es totalmente gratuito. Verónica Olivero, TC Televisión.